En plena ruta vive en Quito, las imágenes nos muestran como este carro negro cruza el carril derecho de la vía, obstaculizando al camión de color naranja que venía a velocidad. Acto seguido, empieza la tragedia. El camión naranja pitaba y pitaba con desesperación, intentando alertar a los demás conductores que había perdido el control. Pero desde el puente de arriba él venía, les pitaba, les hacía seña a los otros carros que se aladeen y desesperado, él con la mano de él nomás les hacía. Se presume que los frenos dejaron de funcionarle, provocando la pérdida de pista. Pero en sí es el que sobrepasa la calzada, el eje central de la vía, que en este caso es un parter central, hacia la otra calzada y se produce el choque múltiple. Este fatal accidente ocurrió alrededor de las nueve y media de la mañana de este jueves 25 de julio. Producto de este accidente de tránsito tenemos una persona fallecida, lamentablemente, y tenemos diez personas heridas que fueron transportadas hasta casas asistenciales. Producto de este tenemos seis vehículos livianos involucrados, dos camiones y una motocicleta. El siniestro ocurrió en el kilómetro cuatro de la ruta viva por el sector del intercambiador Intervalles, en el puente de San Pedro. Cuando el equipo de rescate de los bomberos llegó, el chofer del camión naranja ya había muerto. La gran tarea fue la de rescatar al otro conductor que quedó totalmente atrapado tras el impacto. Desesperación, tristeza, espero que el hermano te viva. La ruta de retro, estamos despreocupados, mi primo, para ver si le logran sacar nada más. Trabajamos cuatro horas aproximadamente para poder liberar a la persona que se encontraba atrapada en la cabina. ¿Qué tan grave está? El paciente es crítico, sí, es transportado por ambulancia de cuerpos de bomberos hasta una casa asistencial. Ambos sentidos de la ruta viva fueron cerrados durante más de cinco horas, provocando fuerte tráfico en algunas zonas de la capital, como la Simón Bolívar y las calles que rodean a los valles. Lamentablemente, este fuerte accidente se ha convertido en uno de los más trágicos que ha ocurrido en Quito, en lo que va del año. Se mató, se mató, se cruzó al otro lado. Informó Mía Sabeli Carrera.